¡Hola chicos! Gracias a todos ustedes, estamos en un nuevo video para el canal y esto es, volvemos con Cómo jugarte en realidad online con tus amigos en Hamachi o por Hamachi Hace una semana subí un video para jugar en un servidor, para crear tu servidor con server.pro Pero resulta que esta página web ahora no es gratuita Así que nada, volvimos al confiable Hamachi y probé y si todavía sigue funcionando Entonces antes de empezar aclaramos varias cosas Primero, voy a mostrar cómo se hace para terraria pirata y terraria de Steam, pero lógicamente a través de Hamachi Así que ver todo el video primero para poder entender bien y tratar de explicar lo mejor posible para que nadie quede con dudas De todas maneras estaré respondiendo a los comentarios por si hay alguna duda Empezando, dejaré el link en la descripción para el Hamachi en la página oficial de Hamachi, ya que esto es gratuito Descargamos, download, 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 una vez descargado el Hamachi abrimos este archivo Que hemos descargado, aquí seleccionamos el idioma, generalmente español, porque estoy hablando en español Aceptamos términos y condiciones Next Aquí creamos un acceso directo en el escritorio, esto es opcional, pero siempre lo recomendaría, porque no querrías un acceso directo en el escritorio Siguiente Aquí instalar, esto es publicidad y nada más Damos que sí, permisos a Hamachi Damos terminar y deje seleccionar la casilla para que se abra el Hamachi No entiendo por qué cuando abro Hamachi se abre también el OBS No, era extraña la verdad A ver Sí, sí, una cosa extraña, what the fuck ¿Qué rayos es esto? Bueno, como sea, damos a encender a este botoncito Y aquí tenemos que crear una cuenta, si no la tenemos Sí, ya la tengo, pero igual vamos a entrar a registrarse Para ver cómo es el proceso Inicia sección, o regístrese, pues regístrese Si no tienes cuenta, obviamente Aquí colocas tu correo Acá abajo tu contraseña Y aquí otra vez tu contraseña Después nada, es muy sencillo, simplemente te va a llegar un correo de confirmación Al correo, valga la redundancia Y ya está, te creas tu cuenta, entonces no tiene mucho más Una vez creada la cuenta, ahora sí venimos acá Esta sería mi cuenta, que voy a tapar todo Porque yo lo por si acaso, porque la mocas Y no más control de la contraseña Así que ya va, dame un momento Contraseña puesta Iniciamos sesión Y ahora tenemos que crear una nueva red Aquí poner el nombre de la red Ponemos el nombre a modo de prueba Saludo Y la contraseña puede ser Puede no tener contraseña O puede ser una contraseña, bueno, la que sea Voy a colocar 1, 2, 3, 1, 2, 3 Para confirmar la contraseña Y creamos Listo Ahora, ¿qué debes hacer para jugar con tu amigo? Necesitas que su amigo también se descargue Hamachi Se cree una cuenta como ya lo hiciste vos Y se una a esta red ¿Cómo se une? Pues acá en la red dice unirse a una red existente Y allí tiene que poner el nombre de tu red Que en este caso sería saludo y un 2 Y la contraseña, bueno, la que ya pusimos un 2, 3 Si le doy unirse probablemente se genere algún error Porque es que soy yo, o sea, ya estoy unido Porque yo soy el que la cree You know Esta red es de su propiedad y ya es miembro de ella Exactamente Pero tu compañero se va a unir Para este video ya le dije a un amigo Le pasé el nombre y la contraseña Y ya se unió a este servidor de Hamachi Ahora viene lo más importante Si eres jugador de terraria pirata Que probablemente sea el caso Debes seguir estos pasos En tu terraria con el que normalmente entras Abres tu jueguito y juegas Das clic derecho Y buscas la opción que dice Abrir ubicación del archivo Una vez en la carpeta de la ubicación del archivo Buscar un archivo RAR Que se llama Terraria Server Y tiene esta imagen más o menos Y abre en ese archivo llamado Terraria Server Se abre un CMD como este En el que te muestra tus mapas Si no tienes ningún mapa Debes crear uno A partir de ese mapa Se va a crear el servidor Se va a abrir el servidor Ok En mi caso ya tengo muchos creados No voy a ponerme a crear otro Voy a abrir el número 7 Que es el de videos Por lo cual le doy al número 7 Enter Ahora me pregunta ¿Cuántos jugadores máximos? Si le damos enter sin llenarlo Se pone por defecto 16 personas Si quieres que solamente 2 personas se puedan unir Dale 2 o lo que sea El port normalmente dejarlo en 7777 O sea simplemente enter Así vacío Esto también enter así vacío Esta es la contraseña Que si queréis poner la contraseña Ponerla Si no queréis ponerla No la pongáis Y simplemente no te va a preguntar contraseña Cuando intenten entrar al servidor Porque no la tiene Y enter Aquí te va a pedir permisos Y le vas a dar permisos Listo En este punto el servidor ya está creado Ahora solamente debes meterte tú Y meter a tus amigos Para eso vamos a abrir el Terraria Aquí en el Terraria damos a Multiplayer Join vía IP Entrar vía IP Seleccionamos el personaje En cualquiera En mi caso voy a usar el Journey Y aquí en el IP Deben colocar la IPv4 La tuya como creador del servidor Es la que debes poner Y donde está eso En Hamachi Aquí en esta partecita Tú como creador de la red de Hamachi Das aquí clic Y das copiar dirección IPv4 Esta dirección IPv4 Es la IP del servidor Básicamente Entonces pones tu IPv4 Si tú eres el creador Como creador pones tu IP Ahora esta IP Tú como creador Se la pasas a tus amigos Esta misma Tu IP se la pasas a tus amigos Para que ellos puedan darle aquí Lo mismo Tal cual Aceptar Aquí dejamos 777 Porque así lo dejamos Cuando abrimos el servidor Y el server fue encontrado No nos pide Ningún tipo de contraseña Porque no le pusimos Bueno yo no le puse en este caso Y ya estamos dentro del mapa De todas las salas de terror Ahora para que nuestro amigo De Hamachi se una Hay que mandarle La dirección IPv4 De nosotros Ya se la mandé Y nuestro amigo Con esta dirección IPv4 Que le enviamos O sea con la dirección IP Que le enviamos La de nosotros Ya se unió a nuestro servidor Y bueno ya lo mataron Porque estamos justo En inversión marciana Ah mira ahora Ahí está Ahí está Mi compa WTF Ya lo mataron de nuevo Bueno el caso es que Ahí está Ahora para Terraria de Steam Comprado Deben ir a Steam Aquí en el apartado de Terraria Clic derecho Administrar Ver archivos locales Y por aquí van a encontrar El Terraria server Que he mencionado anteriormente Y desde aquí Abren el servidor Y ya está Igual que en el otro Bueno así mismo Y bueno chicos Espero te ha gustado Este video Te haya servido Si tienes alguna duda Ya sabes Comentarla Darle like al video Para apoyarme Y os invito a ver La serie de Terraria Que tengo en el canal O también a ver Simplemente Los videos generales Que hago de Terraria Y algunos de Roblox Si te quedaste hasta aquí Es porque este video Te está gustando Entonces Quiero bueno Darte unos daticos Porque bueno Eres muy valioso Señorito Muy valioso Este servidor De Hamachi Solo admite 5 personas Esto simplemente Es como un dato curioso De que solo vas a poder jugar Con 4 personas O sea tú Y 4 personas más Bueno no sé Si tienes tantos amigos Pero el caso es que Esa es la limitante Más o menos Ya que en la serie De Terraria Yo estaba usando Steam Pero resulta que va muy lag Así que he decidido Utilizar Hamachi Para jugar la serie Más amenamente Y que se vea mucho mejor Porque es que Es injugable Cuando te estás sacando Todo el tiempo muchacho Y bueno Nuevamente Te hago la invitación a ti Muchacho Que te quedaste hasta el final Porque sé que te está gustando El video Entonces nada Eso En el canal está Hasta la próxima También los shorts Pueden interesarte Adiós